¡Suscríbete al canal! 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 Vale, la turra Nos dan el meteorito Ok, gracias No me digan Y nos tiene una medalla What? Nos da el mapa de Toon What? Por dos Buena suerte, ok Eh Literalmente ahorita estoy flipando chicos Estoy flipando Pero flipando Estoy flipando porque Porque creo que la cagué Por nada más chicos, solo por eso Vale, ok Creo que aquí nadie nos da nada Entonces larguémonos Y por favor dime que me puedo devolver Dime que me puedo devolver No Chicos La re cagamos Chicos La re cagamos Máximo Hola Hola Tú eras el líder de tipo Jiro ¿Verdad amigo? Ok Nos está hablando algo de Dark Racing Chinga tu madre Qué pereza está tu rita Bueno Bueno, te puedes callar por favor ¿Qué tal de que hablas en inglés? No me interesa ¿Vale? Así que callate Joder Se cayó Vale, por eso hay que entrar hacia allá Pero quiero saber Qué más hay hacia acá Me dejarán pasar Sí me dejan pasar Y creo que esto es nueva ruta Amigo Vale, un combate fácil 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 Terremoto Y rostro Nice Nice Esto es nueva ruta, ¿no? White Sí es nueva ruta Sí es nueva ruta Nice Pokémon de ruta entonces En ese caso Bueno, primer combate entonces Tres Ojito que Sky no me di cuenta Que ya estaba casi en... Eh, bueno Ya está prácticamente al nivel El del siguiente líder Que es al 17 97, perdón Sí, re confuso Eh, Gundum Lo malo es que pues Tengo que pelear con él Porque es el que le pega Durato el fuego Carboreal Primero combate ruta Braviary que no cuenta Porque ya lo tenemos Nice Segundo combate ruta Wismicot que tampoco cuenta Porque ya lo tenemos Que fastidio estos combates Vale, Emolga Emolga Ironhead Sí, Emolga Ironhead No busco a este remoto Perfecto Eh, bueno Hola Que hay acá Uy Aparte de combates ¿Qué es esta zona? ¿Qué es esta zona? Aquí hay un objeto A ver El objeto es Un Eter Qué asco Eh Mmm Lo que quiero es capturar Pokémon de ruta Estará porque tampoco vale Madalgame Joder Pillot Si cuenta Pues son Pokémon de la cola Sí, lo sé Pero pues cuenta Bueno, no es malo Pero tampoco es Wow Pillot Mira, Pillot Amigo Amigo, Pillot Eres Un Pokémon Que Probablemente Se va a quedar Toda la vida En el banco Porque es que es así Probablemente te vas a quedar Toda la vida No Y no te quieres capturar además Vamos a hacer un Iron Head Si lo mata Bien Que tampoco es que como les digo Tampoco es que me pierda de mucho Pero lo mata Pues chao Eh Esta ruta Que No Quiero devolverme a curar Ya que hay más objetos Pero también hay más combates Que es lo que me da fastidio Iron Head Vale Terremoto Me quedó un PP Apenas para el de Arcanine No hace Enfado No lo mata Maldición No sé que me hizo Creo que él también hizo enfado ¿Dónde estaba el objeto? Acá Vale Este no era Había otro objeto por acá ¿Verdad? Ah, pues no Pues nos vamos Eh Ay, chinga Madre Cunches combates Castrosos Güey Vamos a quitar Así Y tú vas a hacer Rebrick Break A él Perfecto Chingas Eh Danza llama A él Y tú vas a salir de acá Porque te van a partir En tres pedazos distintos Nice Vale No buscas El Gigi Gigi Skabari No sé Cross Chop Vale Perfecto Eh Cross Chop Y Que cross Chop Vale Ah, se paralizó Qué bien Muerto Y nos largamos de acá Chicos Vale Eh Ahí Qué mamera Nos derrota Güey Bueno, vámonos Nos curamos Porque Qué pereza Vale, nos curamos Perfecto Y Bueno ¿Cuánto llamo de video? 12 minutos apenas Vale, pensé que llevábamos más tiempo No sé por qué siento Que este video debería haber sido más largo Pero está siendo Un cortico No sé por qué siento eso, chicos La verdad Pero bueno ¿Quién sabe? Eh Vale, nos está hablando algo De no sé por qué no puse cuidado Eh Tú Hola ¿Me das algo? No me das nada Vale Eh Entonces A uno de acá Si no me das nada No me sirve de nada tampoco Literalmente Si tengo que ir por acá En serio Ah Qué pereza Qué pereza, chicos Bueno Eh Vamos a Echarnos un repel Máxima posición No, máximo repelente ¿Dónde está? Eh Repelente, repelente Rarehandi Super Super repelentes También tengo Tengo más repel Y super repelentes Genial Vámonos 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 Bueno Es que Por acá Por acá Por acá Vale Esto ¿Esto qué zona es? Tengo dudas Joder Los combates Eh No Es que Verga Se me olvida También Que Sky Ya está A nivel 97 Vale Volteo Gracias Vale Nice Eh Ludicolo Vamos a enviarle A Hype Le hago Un Breed Y todo Mira Aquí De hecho Ya está Casi Al nivel Delier Chico Ojito Corfish Para Corfish Yo creo Que Probablemente Tampoco Se le aguante No Obvio No le di que Pokémon era Vale Esto sí Ya es un problemita Esto sí Ya es un problemita Espera Eh Terremoto Por favor No subas al 98 Sky Es lo único Que te pido amigo Este Pokémon Es un problema Vamos a cambiar Porque no quiero Que subas al 97 Chingas Mira Chingas Pero chingas Duro Amigo Vamos a enviarle A un Moped No sé que me hizo Pero me paralizo Que asco Eh Cross Chop No te paralices Y pégale Tambor Milagro Chicos Fue un milagro Que lo hayamos matado Vale Aquí están Los tres perrotes Legendarios Suikun Entei Iraiku Para mí que no es por acá Para mí que no es por acá Vámonos Para mí que no es por acá O hasta de pronto Si es por ahí Pero pues Es que no es por acá Vamos a rengo Te mamaste La Mira Te pelaste La Que ya sabemos Amigo Me vales Me vales Mira Que me vales Y te vas Perfecto Toc, 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 toc Ah, chingas Vale, no quiero pelear con nadie Creo que va a tener que meter a Skychicos en la banca Porque Porque ya se está extraleveriando Mucho este güerito Y no me gusta eso Vale Vamos a ver No tenés nada raro, no Vale, ¿volvemos? Hola, ¿volví tan rápido? Sí, porque Porque tengo que curarme Así básicamente, vale Vamos a curar Digo, a curarnos, si no Estoy muy confundido Está tarde, mejor dicho Tengo sueñito Estoy grabando esto muy tarde Entonces Qué madre Qué pinches madres Con los combates Vean Acabo de venir de curarme Para esto Literal, a ver No te paralo No te paralo Ese hermanito Se va a descansar Bueno, voy a enviarle a Jade Le voy a dar a Brick Brick Ay, chingas Se mamó Este perro Vale, baby Chao Tengo que ir a curar otra vez Qué precioso Pero bueno Ay, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Creo que no voy a ver Grabado esto con sueño Porque parezco un bobito Literalmente En estos momentos Me siento como un bobo Hablando como entre arriba Así Así tipo Fola Cuando dijo que me lo veta Digo que Le dían Tenía sonido de piano Así tal cual me siento yo Vale Nos repelenteamos Chingas Chingas No quería pelear con nadie Pero bueno No me hagas nada raro Por favor Vale, me sirve Que me hagas este doble filo Mátalo Ahí también curo con el que salga Con bosquen Nice Vale Vamos a quitar a Sky ya de primeras Porque Ya está a punto de ser Nivel 97 Digo 98 y no Larguémonos de acá más bien Qué fastidio Los pinches de combate Chicos Vale Bien Perfecto Me sirve que sea este combate Vas a hacerle Voltaic A él Y tú vas a hacer Rost Perfecto Fuera la ballena La morsa Esa fea Signal beam Vas a hacerle Terremoto Y tú vas a hacerle Braveheart Braveheart Nice Vale Nos vamos Normal speed Y nos vemos a ver Hacia dónde toca ir Chicos Vale Pongo que es por aquí arriba Y toca entrar a A esta central En el puzzle Esperen Esto me va Andra Derecho Tan 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 Vale Vale Esperen A ver Nice Nice Vale Creo que La morra Mira hacia Este lado No No mira hacia Este lado Vale Una mejora Creo que era eso Chingo Tu madre Pensé que Desde ahí No me miraba No me alcanzaba A saber Pero sí Puede ser fe Chicos Nos vamos Vale Voltaic Active Y Braveheart Active Vale Fuera Fuera Pero el equipo Ya está en la verga Literal Chicos El equipo Ya está En la verga Y Ahora Por acá Por acá Por acá ¿Dónde me mandas? Me mandas Derecho Al principio Wow Ok Vale Vámonos Entonces No es por acá Sino Por acá Vale Vale No quiero pelear Con nadie Si me pongo acá Esto me manda Por acá Si me voy Por acá Esto me manda Por acá Y me regreso A la salida ¿Verdad? Sí Chao Che Soy un pendejo A ver Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu Ok Esto me manda Para acá Esto me mandaba ¿Dónde? A mí me acuerdo Eh, si me voy Para acá, esperen Me devuelvo Che, soy un pendejo Bueno, todo por una perla Que tampoco amo esa Tampoco es la gran cosa Por acá No era por acá Ok, pues ya que Vale, es por el arco Vale, ahora Vale, voltea a mirar Así que ya voltea a mirar, perfecto Necesito que voltea a mirar para el otro lado Que sea por acá, por favor No es por acá ¿Cuántos llamas de vídeo? De todos modos, muchachos 21 minutos, así que pues nada Vamos a dejarlo por acá, muchachos Y pues nada, espero que les haya gustado un montón Este episodio, chicos, si fue así, ya saben la temática de siempre Pueden apoyarme con un like, que no les cuesta nada Que es totalmente gratis, y se los agradecería la verdad, muchachos Que un montón, bien, o con un comentario Que básicamente puede ser, como ven la serie Si les está gustando, si no les está gustando O sea, sencillamente, que parte les gustó, haz el vídeo Y por último, pues, la suscripción, muchachos Bien, sin ningún afán, sin ningún problema Solamente háganlo, muchachos, y pues nada Nos vemos en el siguiente episodio, adiós Adiós ¡Voy, Mick!